...del Perú, con el deseo de generar espacios no de opinión instantánea, como parece ser la dinámica en este mundo de las tecnologías, donde instantáneamente uno tiene que tomar partidos, si está bien, si está mal, si es incorrecto, si es incorrecto. Y no tener un espacio para conversar, para reflexionar, para escucharnos sobre temas que nos han parecido centrales en el marco de esta crisis, esta nueva crisis que hemos vivido en nuestro país. Entonces, nosotros desde el Instituto pensamos que era importante, por eso les digo que son tres conversatorios, en primer lugar, haber promovido una discusión sobre la declaratoria de estados de emergencia en el Perú, ese fue el primer conversatorio. Luego, el segundo fue la normalización de la violencia, reflexiones en torno a la protesta social en el Perú. Y el día de hoy tenemos este tercer y último espacio, en este ciclo, por supuesto, que es cómo impulsar el diálogo en un país polarizado. La polarización es un concepto complejo, amplio, que parece apuntar a posiciones extremas que no son capaces de escucharse, posiciones en las que hay una narrativa binaria, se es amigo o se es enemigo. Y la polarización parece, pues, lo opuesto precisamente a la idea de pluralismo. Algunos dicen que la mejor vacuna contra la polarización es el pluralismo, la capacidad de tener varias opiniones que se respeten y que se escuchen y que no se califiquen solamente por quien las promueve, sino poder entrar a temas de fondo y poder encontrar agendas con temas de fondo. En buena cuenta, no sé qué opinarán los que me acompañan en la mesa y también virtualmente, ahora voy a proceder a presentarlos como es debido, pero en realidad a veces este discurso, estas posiciones polarizadas, me da la impresión que son una salida fácil para evitar discutir temas muy complejos, muy difíciles, que requerirían mucho más esfuerzo. No sé, por ejemplo, cómo enfrentar la pobreza, cómo enfrentar la discriminación estructural en una sociedad como la nuestra, cómo llevar a cabo políticas inclusivas con enfoques diversos y es más fácil entrar en posiciones maniqueas, binarias y evitar entrar a los problemas de fondo. Entonces, en este contexto amplio es que hemos agradecido sobre todo a quienes me acompañan el día de hoy, al profesor Antonio Zapata, que es profesor de Historia del Departamento de Humanidades de nuestra Casa de Estudios. Siempre lo leemos, siempre lo seguimos y sus comentarios siempre nos motivan más preguntas. A Adriana Urrutia, quien es, como ustedes saben, presidenta de la Asociación Civil Transparencia y coordinadora de incidencia del Laboratorio de Innovación en Salud. Ella es politóloga, no voy a leer toda su reseña, ahí está, pero también me parece que no podía no estar en este debate, en esta conversación. Y Miguel Ángel Barbosa, que no está aquí porque él está en Colombia, aunque es arequipeño, es peruano, y es el coordinador de proyectos del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, y también experto, creo yo, en una visión comparatista regional de los temas que nos convocan. Entonces, sin más, quiero, por supuesto, darles nuevamente la bienvenida a todos, a todas, especialmente a las personas que son panelistas. Iba a decir penalistas, pero son panelistas de signos de los tiempos, Dios mío, todos necesitamos un abogado penalista. Y cada uno de ellos va a hablar por alrededor de 10, 12 minutos, luego realizaré algunas preguntas y cada cual tiene 5 minutos para hacer un comentario final, responder primero a las preguntas y luego hacer un comentario final. Entonces, yo creo que sí nos ajustamos bien a los tiempos, tenemos más o menos una hora, 10 minutos por delante. Una hora, 10 minutos no es tanto tiempo, creo que podemos consultar su atención, su capacidad de preguntar, de hacer críticas, y de llevarse sobre todo muchas ideas para tratar de encontrar una posibilidad de futuro mejor, de un futuro más dialogante, de un futuro con mayores perspectivas. Entonces, sin más, por mi parte, quiero darle en primer lugar la palabra a Antonio Zapata. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, en primer lugar, agradecer su presencia. A continuación, agradecerle al IDPUC por haberme invitado a compartir unas ideas y dialogar con ustedes. Bueno, la pregunta, ¿cómo dialogar en un país polarizado? Es una pregunta difícil. He estado pensando bastante en ella y tengo tres puntos que voy a tratar de exponer rápidamente en esta primera intervención. Para luego, a la hora de las rondas siguientes, pues incidir un poco más en uno, en otro, contestando las preguntas que reciba. Bueno, mis puntos son los siguientes. En primer lugar, que es difícil comenzar, con el grado de polarización que tenemos, es difícil comenzar por temas muy sustanciales, sobre los cuales hay diferencias muy profundas, y que es mejor conversar, inicialmente al menos, sobre temas de procedimiento que le interesan a todos. Por ejemplo, el jurado nacional de elecciones, es un tema que le interesa a todos, y que, sin embargo, está en cuestión. No tiene estabilidad, y hay determinadas mociones en el Congreso para quitarle hasta su autonomía. Entonces, este me parece un punto delicado, porque es el asunto del árbitro. Usted no puede ir a jugar un partido, sea el que sea, si es que el árbitro no es neutral, si es que el árbitro no tiene cierta garantía de autonomía. Porque si el árbitro depende de parte de los jugadores, entonces nunca podrá haber un resultado que sea aceptado por el conjunto de actores. Para que el resultado sea aceptado, y que, por lo tanto, la democracia tenga cierta estabilidad, y se recupere gobernabilidad, las autoridades electorales tienen que ser neutrales, y tienen que ser autónomas. Sin embargo, en el Congreso tenemos, primero, un proyecto de dictamen en la Comisión de Constitución de la congresista Rosely Amuruz, de Avanza País, para recortar el mandato de OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. Es decir, cesarían estas tres autoridades, y habría que nombrar nuevas, antes del próximo proceso electoral, se cambiarían las reglas con las cuales los árbitros actúan. Por si fuera poco, la misma congresista Amuruz ha presentado que el jurado y la OMPE podrían ser acusados políticamente ante el Congreso, susceptibles de acusación constitucional ante el Congreso. Bueno, esto es precisamente lo que haría que el jurado y la OMPE dependan de los jugadores. Los jugadores serían los que tendrían control sobre el árbitro. Si esto ocurre, realmente volveríamos al pasado, porque así era el Perú, así eran las elecciones del Perú, hasta la reforma de 1931. Con la reforma de 1931, apareció el ente Jurado Nacional de Elecciones como ente constitucionalmente autónomo. Y ese punto, constitucionalmente autónomo, es importante, significa que no depende de los otros poderes, que una vez que lo nombras, tiene un periodo, y ese periodo se cumple, no es posible sacarlo. En el Perú, diversos organismos, como la OMPE también, y otros, el Banco Central de Reserva, y otros, tienen esta autonomía constitucional. Es muy importante en países como el nuestro, de baja confianza. Baja confianza en las instituciones, a menor confianza en la independencia y autonomía de las instituciones y manejo profesional de ellas, a menor confianza, mayor necesidad de autonomía constitucional, precisamente para que las instituciones no dependan de arreglos políticos. Hay otros países, por ejemplo, Francia, donde las elecciones las organiza el Ministerio del Interior. En el Perú sería imposible. Si el Ministerio del Interior organiza las elecciones, nadie creería en el resultado. Entonces, es en condiciones como el Perú, donde la confianza es baja, donde se hace necesario que organismos de este tipo tengan autonomía constitucional, que está en juego en el Congreso. Si no han terminado hoy en día con, en el Congreso digo, si no han terminado hoy en día con portarla en la cabeza a estos tres organismos, es porque es difícil nombrar a los nuevos. No depende del Congreso nombrar a los nuevos. En el caso, por ejemplo, de la OMPE, depende de la Junta Nacional de Justicia. Y entonces, por si faltara poco, hay proyectos para cambiar a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, por todos los lados en el Congreso, el esfuerzo es por cambiar al árbitro, por hacer que el árbitro dependa de los jugadores, que dependa políticamente de los partidos dentro del Congreso, y para modificar la estructura de tal modo, pues que haya garantía de que el próximo proceso electoral no habrá ninguna posibilidad fuera de esos mismos partidos que controlan la mayoría del Congreso. Entonces, considero que ese es el punto número uno. Bueno, no se puede conversar de mucho si es que el árbitro, en este caso el jurado o la OMPE, están en peligro de ser politizados de esta manera. Realmente, el primer punto de un diálogo es establecer la neutralidad del árbitro. Iremos a un juego, las reglas serán las que son, pero quien interpreta las reglas tiene que ser neutral. Si no, sacamos poco realmente conversando sobre temas trascendentes, y yo entiendo que son temas trascendentes, hablar sobre la informalidad, cómo se podría reducir, ese tipo de temas me parecen de hondo alcance. Sin embargo, difícil sentarse a conversar en condiciones en las cuales el árbitro está en esta situación, a punto de perder su autonomía, su neutralidad y de ser politizado por el Congreso, como eran las elecciones antes de 1931 y durante un largo periodo en el que nadie creía en ellas. Bueno, tengo un segundo punto, que es el de la Asamblea Constituyente. Otro de los temas que tienen que ver con procedimiento es este, Asamblea Constituyente. ¿Habrá Asamblea Constituyente o no? Entonces, creo que lo mejor sería convenir que se consultará si es voluntad de la ciudadanía que haya o no una Asamblea Constituyente. Porque es un hecho que hay un porcentaje grande de la población, lo dicen las encuestas, la que la cree necesaria. Yo personalmente no confío tanto, porque no confío tanto en que la modificación de un documento vaya a significar un cambio estructural realmente del país. Por cierto, como soy historiador, sé que han habido doce constituciones en el Perú y también sé que ninguna ha resuelto nada. Entonces, me inclino a pensar que la trece no tendrá propiedades mágicas para transformar el país en una o en otra dirección. Por otro lado, América Latina tiene el récord de constituciones en el mundo, más constituciones que ninguna otra región del mundo, y a la vez América Latina, dentro de América Latina, el Perú en número de constituciones está en el cuarto superior. De tal modo, pues, que una más me parece que no va a resolver realmente en sustancia el país, pero es un hecho que, por un lado, mucha gente lo pide y por otro lado, mirada la constitución del noventa y tres, es verdad que necesita algunos arreglos, ¿no? Si no necesitar arreglos la constitución del noventa y tres, no estaríamos en el enredo político en el que estamos. Estamos en este enredo político porque el presidente no queda claro cuándo puede cerrar el Congreso, no queda claro tampoco cuándo el Congreso puede vacar al presidente, todo esto es ambiguo y esa ambigüedad es lo que alimenta una lucha de poderes que hemos visto los años anteriores terriblemente desgastante. Entonces, yo no creo que el cambio de constitución vaya a resolver grandes cosas. Segundo, este, creo que la gente lo pide un porcentaje y tercero, creo que merece algunos cambios. Entonces, lo cuerdo en este sentido para conversar también, dialogar en el país sería convenir o discutir siquiera la posibilidad que la próxima consulta electoral incluya, ¿no? Una consulta a la vez si la ciudadanía quiere o no una asamblea constituyente. ¿Tengo tiempo? Tres. Bueno, este, mi último punto entonces, brevemente. en efecto, no, es como dialogar en un país polarizado y asimismo, como sabemos, es un país fragmentado porque tampoco es que existan comunidades políticas estructuradas, orgánicas, que tengan intelectuales que respondan a esas comunidades y que puedan sentarse a dialogar sobre cuáles son las bases racionales de sus planteamientos. Tampoco existe eso, ¿no? Es un país, bueno, polarizado y muy fragmentado. Cada una de las corrientes políticas, este, tiene cantidad de partidos que son altamente competitivos y que no tienen, digamos, vínculos entre sí, ¿no? Que no tienen buenas relaciones entre sí, no hay bloques ni frentes únicos. Entonces, la tarea es delicada y, este, para conversar lo sustantivo, para conversar realmente el programa nacional que podría llevarse a cabo, sea cual fuere el gobierno que llegue adelante en las próximas elecciones, en las siguientes, ¿no? Pero, este, dado ello, dado ello, este, creo que lo mejor es conversar, como varias veces se ha hecho, a través de profesionales que tengan influencia en diversas corrientes políticas, pero buscar un espacio de conversación sustantiva entre personalidades de uno u otro color que no tengan un posicionamiento muy ideologizado, sino más bien un acercamiento profesional a las cosas. Esto se ha hecho en el pasado, ha producido algunos resultados, por ejemplo, Sagasti trabajaba en esto para el Acuerdo Nacional y tiene algunos documentos bastante buenos, no ha sido muy leído, pero creo que el esfuerzo en sí vale un poco la pena y que yo lo conduciría en esa dirección. Yo hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias también por el tiempo, por seguirlo y ahora le doy la palabra, por favor, adelante, Adriana. Muchas gracias, Elizabeth, y a través de estudio al IDPUC. Gracias a todos por estar aquí. Quiero decir también que desde este semestre soy profesora PUC, que entonces muchas gracias por venir a conversar. Un poco retomando las ideas que señalaba Antonio, creo que si tenemos que poner una fecha para analizar la polarización que estamos viviendo en este momento, creo que podría ser, evidentemente podemos remitirnos a más de una fecha, pero el proceso electoral de 2021 inicia un proceso polarizador en el país y ese proceso polarizador no se ha terminado de resolver, entonces el momento electoral es un momento que después va a generar un momento estructurante de las formas de cómo nos vinculamos y es interpelador ver cómo decía Antonio, el tema del cuestionamiento a las autoridades electorales dado que es el componente más sólido de nuestra democracia, según la evaluación del reporte que hace la unidad de inteligencia de The Economist que salió en diciembre que evalúa cómo hemos pasado de ser una democracia a ser un régimen híbrido, el componente democrático tiene 8 sobre 10 puntos y el componente donde más débil estamos es el componente del diálogo político, es lo que ellos llaman la cultura política, es decir, qué tan propensos somos como sociedad a escucharnos y a dialogar y ahí tenemos cerca de un 3 sobre 10, entonces estamos jalados digamos en cultura política por ponerlo en términos coloquiales y esto también tiene que ver con el fin de lo que algunos especialistas llaman el fin del ciclo democrático, un ciclo democrático que inicia con las elecciones del 2001 y que termina, estaría terminando en las elecciones del 2021 y tiene sus rezagos ahora, entonces para comprender un poco cómo se manifiesta esta polarización en este fin de ciclo democrático, quería compartir con ustedes algunas lecciones que nos deja los resultados que plantea la herramienta que tenemos desde la Asociación Civil Transparencia que se llama E-Monitor. E-Monitor es una herramienta de inteligencia artificial en la cual hemos trabajado desde Transparencia junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Amayuya que es una red de verificadores de noticias y entonces E-Monitor digamos tiene una metodología para evaluar los discursos de odio en redes sociales y además discursos de violencia basada en género y entonces podemos discutir la metodología después pero si ustedes entran a la página web de Transparencia donde dice publicaciones ahí encontrarán las publicaciones que vienen saliendo quincenalmente sobre cómo se mueve el debate en redes sociales y quería traer con ustedes algunas de las ideas más resaltantes que nos deja la evaluación de E-Monitor de cómo discutimos virtualmente y lo primero que resalta es el ataque continuo a las instituciones y como ya lo dijo Antonio en particular a las instituciones electorales y esto pone en peligro y por qué nos debería interpelar porque pone en peligro nuestros propios derechos políticos en el sentido que se cuestiona quienes deben ser los guardianes de nuestro derecho político más importante que es el derecho al voto pero también el derecho a que se nos garantice la confiabilidad institucional entonces estos ataques vienen socavando al sistema democrático en su conjunto a través de una personalización de lo que significa la democracia es decir estos representantes de instituciones electorales y en segundo lugar lo que hemos visto a lo largo de estos meses de evaluación de E-Monitor es el ataque a grupos específicos grupos específicos que como se pueden imaginar en primer lugar están los grupos étnicos en particular en los momentos asociados a las protestas en las últimas semanas hemos visto ataques a la comunidad LGTBIQ más en particular a raíz de una discusión en torno a el reemplazo digamos que debería ejercer gaela en el parlamento y entonces ataque a las posibilidades que una persona trans sea representante en el legislativo y ataques también a las mujeres de manera continua en ese sentido los derechos que se ponen en riesgo son lo que en la discusión latinoamericana regional se llaman los DESCAS que es una discusión con la cual quizás algunos de ustedes estén familiarizados que son los derechos económicos sociales culturales y ambientales sin embargo creo que es una discusión que no ocupe el espacio público a nivel nacional a diferencia de otros países latinoamericanos donde la sociedad civil si discute este tipo de derechos de manera casi institucionalizada y dialoga con representantes en el parlamento para su defensa entonces se ponen en riesgo estos derechos en segundo lugar las lecciones que nos dejan los resultados de monitor no solo tienen que ver con a quién se ataca sino cómo se ataca cuáles son las formas de este odio y de la violencia verbal y son dos formas principalmente que tienen que ver con discursos basados en odio y con como les decía la violencia basada en género y aquí retomando lo que decía Antonio digamos la forma más sencilla de aproximarse a estas manifestaciones es recuperando las etiquetas que se usan en Twitter en particular y ustedes que deben ser usuarios de Twitter van a reconocer palabras como caviar DBA y no voy a citar la amplia lista que usamos para referirnos a todos aquellos que no piensan como nosotros incluso surgen algunas categorías nuevas como aprofugicaviar que son superposiciones de distintas corrientes vamos a decirlo así y que van acompañadas no solo de una caracterización de quien no piensa como uno sino de la denigración de la persona que no piensa como uno entonces la conversación política no reconoce la opinión ajena sino que la descalifica y entonces eso es muy complicado porque precisamente la democracia es la gestión de lo plural lo que Iris Marion Jung llamaba la democracia de la diferencia la política de la diferencia y no estamos logrando eso como sociedad y como ejemplo les doy lo que está pasando en E-Monitor y luego también tiene que ver con cómo interpretamos lo que nos pasa de manera reciente y entonces las narrativas que vamos construyendo colectivamente que son narrativas donde se invalida también posturas diversas y lo hemos visto en tres eventos específicos que son las protestas de bueno el estallido social de los últimos meses el 8 de marzo y el cierre del lugar de la memoria entonces en cada uno de estos episodios las narrativas han sido polarizantes se ha desvirtuado a quienes tienen posiciones y posturas políticas y representación institucional y entonces eso nos lleva al problema de fondo que es la ausencia de representación y representatividad en el sentido que estas dinámicas que surgen de los intercambios entre la sociedad se reflejan en cómo los políticos ejercen liderazgo y gestionan su poder político y su capacidad entonces al no tener bases al no hacer trabajo político al no existir dinámicas partidarias consolidadas los líderes aprovechan este liderazgo polarizador y lo fomentan aprovechando así digamos la inmediatez de ciertos tipos de bases y un éxito basado en el número de clics determinados y a esto se suma que en el país en los años recientes no ha habido diálogos exitosos procesos de diálogo exitosos a diferencia de otros países de la región que han llevado a cabo diálogos de manera institucionalizada tratando además de canalizar desde los partidos políticos las demandas de algunos movimientos sociales y con eso lo que quiero decir es que la polarización digamos va a seguir creciendo mientras nos hagan esfuerzos profundos de fortalecimiento de la representación y en ese sentido es necesario que busquemos fortalecer aquellas plataformas que permitan representarnos mejor porque esa representación lo que debiera ser y los partidos deberían ser los llamados a hacer eso es que pasemos de problemas concretos y muy locales ¿no? a problemas colectivos y problemas públicos y entonces ¿cómo vamos a resolver ahora el brote de dengue? ¿no? ¿cómo vamos a resolver el fortalecimiento de la democracia? ¿no? no hay ningún solo político que se haya apropiado de la crisis democrática y haya planteado una agenda para recuperar la democracia ¿no? entonces esa capacidad de subir en generalidad y plantear en la agenda pública problemas públicos es algo que va asociado a esta pérdida de representación y entonces ¿qué podemos hacer y hacia dónde debiéramos dirigirnos? entonces lamentablemente y digo lamentablemente porque no es el esquema más atractivo en estos momentos pero sin duda es el necesario tenemos que apostar por el fortalecimiento y la renovación de los partidos políticos como plataformas de canalización de este diálogo pero los partidos no pueden fortalecerse de manera sola ¿no? no pueden fortalecerse sin que haya otros canales de participación de la sociedad ¿y a qué deberíamos apuntar como sociedad? y Antonio planteaba este concepto de neutralidad ¿no? y la neutralidad es compleja porque es muchas veces entendida es como la ausencia de opinión ¿no? es decir cuando hay que ser neutro no hay que decir lo que uno piensa y yo quisiera plantear aquí que la neutralidad es la construcción de consensos que permitan poner por delante los problemas públicos o sea ser neutro es ser alguien que consensúa y debiéramos apuntar a generar lo que Joaquín Navajas y otros especialistas llaman los grises confianzudos ¿qué son los grises confianzudos? son aquellos espacios en el debate público en donde los que son blancos y los que son negros se sienten en confianza y generan un gris que es el espacio limitado que tenemos para ponernos de acuerdo ¿no? ese espacio limitado donde vamos a lograr tener temas compartidos de agenda ¿no? en el Perú todo es o blanco o negro o caviar o DBA y entonces tenemos que construir nuevas categorías para mirarnos como sociedad de manera colectiva muchas gracias muchas gracias Adriana y le doy la palabra ahora a ver si funciona a Miguel Barbosa ¿estás ahí Miguel? sí muy muy buenas buenas noches ¿me escuchan? ya no usamos los dedos ¿me escuchan? ¿me escuchan bien? perfectamente adelante Miguel perfecto no muchísimas gracias por la invitación sobre todo es un gusto poder estar en este panel y con excelentes profesoras y profesores compartir un poco las experiencias y tratar digamos de aportar a esta pregunta que se formuló que es cómo impulsar un diálogo en un país polarizado cuando plantearon esta pregunta automáticamente me vino a la cabeza otra pregunta más que es ¿cuál puede ser una ruta de acción saludable para hablar de un diálogo en el marco del Estado de Derecho que no deje de lado dos de sus salas principales que son la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos entonces en esta línea quisiera hablar con ustedes acerca de seis caminos que los he denominado para una ruta para poder hablar sobre un fortalecimiento impulsar el diálogo dentro del marco del Estado de Derecho el primer camino y Adriana lo sabrá mucho mejor como politóloga uno de los principales pasos para hablar dentro del ciclo de la política pública es el agendamiento el agendamiento no es más que analizar cuál es la agenda actual para trazar una ruta donde queremos llegar en este caso a un rumbo democrático y para plantearnos una agenda previamente a establecer una política pública podemos en este caso en concreto sobre la situación de Perú tener dos aristas la primera analizar cuál es la agenda en cuanto a los escenarios que tenemos que reconocer y por otro lado cuáles son las temáticas que surgen de estos espacios en el caso de los escenarios que tenemos que reconocer identificamos dos subescenarios uno a nivel interno en donde tenemos que analizar cuál ha sido el pasado histórico cuál ha sido el pasado reciente y sobre todo cuál es la situación actual donde han habido múltiples violaciones por ejemplo hasta desde el 7 de diciembre del 2022 han habido más de 60 personas que han muerto y más de mil personas o miles de personas que han resultado heridas a través de las diferentes manifestaciones y sobre todo el uso de la fuerza por parte también de las fuerzas públicas por ejemplo Puno ha sido una de las ciudades que más se ha levantado dentro del marco de las protestas entonces a nivel interno es importante poder reconocer este escenario pero también es importante no desconocer qué es lo que ha pasado a nivel internacional y cómo nos ven como país sobre todo los organismos internacionales desde una visión más política pero también los organismos internacionales promotores de la protección y del monitoreo de los derechos humanos en la región la CIDH por ejemplo ha tenido una visita antes de lo que ha sucedido con Pedro Castillo y después de esta situación entonces tenemos que traer a colación todo lo que ha sucedido también y las opiniones que se derivan de la experiencia internacional ya yéndonos a este rubro ya más temático dentro del agendamiento también surgen varios espacios desde un lado institucional analizar por ejemplo el resquebrajamiento de la democracia y acá verlo tanto desde la débil función de la representación política que ejercen las autoridades pero también esa legitimidad que la sociedad le da a la política para actuar que durante este tiempo la legitimidad se ha visto muy acortada elegimos a presidentes elegimos autoridades pasa un determinado periodo de tiempo que es muy corto y automáticamente nos levantamos frente a esas elecciones o a esas decisiones que hemos tomado en reacción a la situación social que ha ocurrido en el país el segundo tema es la politización de la justicia existe la corrupción al momento de tomar decisiones por parte de los juzgadores hay poco control a nivel local especialmente por parte de juezas y jueces a nivel interno de los países y sobre todo la corrupción por parte de las de los intervinientes y de las intervinientes en un proceso judicial y acá hablamos tanto de personas no indígenas como indígenas así también como actores y actoras económicos entonces es importante tener también en cuenta esta multisectorialidad en cuanto a los actores intervinientes en este proceso un tercer punto son los problemas vinculados a la relación con la función estatal y los derechos solamente quisiera poner bajo la mira tres temas que he considerado cruciales dentro de todo este proceso el primero de ellos es el uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales el segundo la criminalización a defensoras y defensores de derechos humanos pero también a líderes y lideresas sociales vamos a llamarlo así porque no todas y todos también quieren llamarse o reconocen o se reconocen en el concepto de defensores y defensoras por las implicancias que también lleva esta esta denominación y por último los impactos diferenciados de los conflictos para mujeres niñas niños adolescentes personas con discapacidad etcétera no ha habido un análisis de interseccionalidad en cuanto a el impacto que ha dejado la polarización en el país el cuarto punto problemas vinculados a la relación con los actores económicos con las empresas y un quinto punto la descentralización que sin duda ha debilitado mucho más este proceso de polarización o ha ido en deterioro este proceso de polarización porque si bien podemos hablar de una polarización general también tenemos que escarbar un poco más acerca de la polarización que existe también a nivel regional no es que todos los presidentes y presidentas regionales o los alcaldes o alcaldesas de las principales ciudades del país tienen una comunicación o un diálogo permanente entre sí y por ende tampoco puede haber una línea correlativa y sobre todo también coherente frente a las acciones que se van a tomar y ya desde un punto de vista global para salir de este primer paso de esta ruta que les quería plantear están aquellos aspectos globales a los que no podemos ser ajenos la crisis económica la crisis política y sobre todo también la relación que ha tenido y cómo se ha visto el Perú frente a diferentes países de la región Colombia el presidente Gustavo Petro ha sido muy crítico y ahí les quería poner un ejemplo muy claro yo soy residente colombiano pero si digamos esta situación se hubiera presentado por un principio de reciprocidad eventualmente como el embajador peruano en Colombia ya no está eventualmente me hubieran podido negar también la residencia a mí como peruano en Colombia es una situación que se puede dar por reciprocidad no puedo decir que vaya a pasar pero últimamente ha sido una política mucho más clara por parte del Estado de responder diplomáticamente frente a determinadas situaciones y no podemos desconocer también la situación con Bolivia la situación con México con Chile con Honduras con Argentina situaciones muy tensas el cierre de la frontera en Puno que ha tenido muchas implicancias económicas muchísimas implicancias económicas y que ahora se va a poder ver un poco más también con el proceso electoral en Bolivia que muchos dicen que va a volverse a presentar Evo Morales entonces es una situación que también se tiene que tomar en cuenta no desligar dentro de este agendamiento global la crisis sanitaria y por supuesto también la guerra que nos puede afectar y seguramente lo va a hacer específicamente en temas políticos económicos y también acerca del acercamiento sobre algunos países en la región y les pongo un ejemplo Estados Unidos está tratando de tener algún tipo de intervención en Paraguay para evitar justamente que haya el transporte de determinados productos agrarios agrícolas perdón que produce Paraguay hacia China y Rusia entonces esto evidentemente tiene un impacto regional que también se tiene que considerar y deben de haber muchos más en concreto en Perú el segundo paso de la ruta ya pasando del agendamiento es la formulación de hacia dónde queremos direccionar el diálogo es importante reconocer que el diálogo para que pueda llegar a ser efectivo tiene que pasar luego de la identificación de estas circunstancias del agendamiento por un fuerte compromiso de transformación que tiene que ser parte de la cultura estatal y acá el gran desafío el gran problema que tenemos es que el poder ejecutivo con el legislativo no dialogan hay un gran fraccionamiento a nivel del poder legislativo no hay en el punto de vista partidos políticos en el Perú viéndolos desde la propia concepción de partidos y no hay movimientos e incluso hay muchos legisladores que actúan de una manera independiente que ingresan a través de un partido pero que luego se desligan entonces este punto también es muy importante primer paso entonces agendamiento segundo paso compromiso ¿cuál es el tercer paso para poder fortalecer el diálogo? tenemos que partir del reconocimiento de la responsabilidad del Estado y sobre todo de situaciones complejas reconocer que también existen situaciones complejas que se presentan pero todo esto desde un ámbito más público lo más público posible y acá en cuanto a reconocimiento de responsabilidad por parte de los Estados tiene que haber un relacionamiento directo con las víctimas es importante trabajar con las organizaciones de sociedad civil que son mucho más cercanas a las víctimas pero también el Estado tiene que manifestarse de una manera mucho más directa tiene que estar en los máximos responsables directamente y en permanente diálogo con ellos para que pueda haber digamos una función mucho más clara sobre este punto el reconocimiento va ligado a la información información adecuada cuál es la información con la que cuentan las personas sobre una situación en general acá hay un gran desafío en cuanto a la brecha de información por otro lado también reconocer las fallas institucionales y de acciones en concreto para su transformación y todo esto se tiene que desarrollar de una manera mucho más descentralizada ya el cuarto punto es la acción propia de reconocimiento que nos va a abrir justamente las puertas al diálogo entonces hemos tenido dentro de estas tres primeras etapas un diálogo frente a la problemática dialogar para poder reconocer ahora nos toca establecer un diálogo dentro de diferentes niveles un diálogo diplomático un diálogo descentralizado tanto con organizaciones de sociedad civil comunidades actores económicos autoridades municipales regionales actores económicos y también con los diferentes partidos y movimientos políticos que existen en nuestro país y ya los dos últimos pasos es luego se viene el eje o al menos en este quinto paso el eje de la transformación a través del diálogo ¿cómo estamos enfocando este diálogo para lograr una coherencia política? una coherencia normativa crear mecanismos para poder implementar protocolos para recuperar justamente la confianza de la sociedad a través de la reparación y el reconocimiento de responsabilidades la reorganización de las instituciones públicas para que haya justamente mayor capacidad y control y por último mayor control también a los actores económicos que no han sido ajenos a esta problemática política y finalmente una reflexión respecto a estos tres diálogos tanto el diálogo de apertura a través del agendamiento el diálogo frente a la polarización y el diálogo para establecer rutas y reconocer responsabilidades es un concepto que he tratado de ir desarrollando un poco más porque a veces cuando hablamos de estado de derecho únicamente pensamos que las instituciones públicas son las que nos van a marcar la orientación para poder tener un estado de derecho sólido y en realidad también existe la posibilidad de fortalecer el estado de derecho de abajo hacia arriba reconocer ese diálogo que es muy importante derivado de las propias organizaciones de sociedad civil de lo que pasa a nivel de los gobiernos locales y regionales de lo que pasa a nivel interno de las empresas para que con base en estas experiencias se pueda fortalecer el estado de derecho muchas gracias muchas gracias Miguel por tu participación estaba yo aquí desesperada porque no sabía cómo avisarte el tiempo pero felizmente terminaste a tiempo así que te agradezco mucho también por eso creo que hemos escuchado tres intervenciones distintas quizá el énfasis de Antonio me pareció muy interesante la idea de la neutralidad de la necesidad de tener ciertas reglas de juego que nos permitan enfocarnos en el diálogo con confianza con seguridad Adriana y creo que allí apuntas a un elemento que normalmente se plantea cuando se habla de polarización que es el tema de la necesidad de reformas legales e institucionales en nuestro caso quizá más que reformas legales lo que queremos es que no se reforme las cosas que van bien para poder tener alguna esperanza de diálogo sincero Adriana creo que ha apuntado de manera muy interesante al tema de las narrativas alrededor de la polarización y de cómo estos discursos de odio estas sociedades de la desinformación en la que vivimos en las redes donde parece que se nos empuja a ciertas posturas y uno está en un bando o está en el otro y parece que un espacio intermedio estos grises confianzudos que tú decías te gustó mucha esa expresión parecen imposibles de lograr parecen imposibles no hay sitio para eso y Miguel creo que apuntando al tercer elemento parece que se hubieran justo puesto acuerdos sobre esto que más que las las reformas institucionales legales lo que debe mantenerse más que las narrativas el entrar por otras voces cómo moderar esos esos discursos de odio Miguel nos plantea toda una ruta acerca de los esfuerzos de diálogo cómo deberían darse cuáles son los pasos que hay que seguir etcétera entonces me parece quisiera preguntarles a los tres por supuesto ustedes pueden enfocar la respuesta como mejor les parezca dos cuestiones una primera es qué papel juegan los derechos humanos en en este deseo de de construir la polarización y construir un espacio de diálogo que nos permita seguir existiendo como sociedad el día de ayer antes de ayer en realidad con fecha 23 de abril como ustedes saben ha salido este informe de la comisión interamericana sobre la protesta en el perú y más que invitar a leerlo lo que han hecho nuestras autoridades es inmediatamente descalificarlo decir que es un informe injerencista que ya el perú evaluará qué cosa de allí le interesa o no le interesa tratando de minimizar la herramienta que significa ese informe en términos también de esta reconstrucción del diálogo entonces desde mi punto de vista en realidad y me permito decirlo yo creo que los derechos humanos pueden ser vistos como los efectos de una polarización totalmente exacerbada pero al mismo tiempo los derechos humanos no solo deben verse como consecuencias nefastas de la polarización sino también los derechos humanos son una garantía de evitar esa polarización o de volver a construir algo que no sea la polarización estos espacios de diálogo entonces a mí me gustaría escucharlos un poco porque finalmente creo que eso es un tema tremendamente importante en este país donde a veces hablar de derechos humanos como mínimo esa es ser caviar esta expresión de apropujir caviar esa no la había escuchado tampoco nunca no sé si qué contenido puede tener me suena un frankenstein en realidad pero qué papel tendrían los derechos humanos por ejemplo en esta idea de un espacio neutral qué papel útil puede tener los derechos humanos en este cambio de narrativa qué papel podría tener el tema de los derechos humanos en el marco de la generación de espacios de diálogo y algo que va aparejado con esto es quién va a llevar a cabo ese diálogo porque todo esto que se está planteando totalmente válido pero quién quién es el que tiene quiénes somos los que tenemos la responsabilidad de llevar a cabo todas estas estas ideas que se nos están planteando cuál sería el papel de la sociedad de las autoridades de las universidades de cada uno de nosotros Antonio por favor como tú desees ya ok gracias bueno sobre la primera pregunta qué papel juegan los derechos humanos mire los derechos humanos a mi modo de ver aparecen en la escena internacional al terminar la segunda guerra mundial y abrirse el diseño institucional que viene de ello que son las Naciones Unidas y ahí en la carta de las Naciones Unidas uno de los puntos que todas las naciones tenían que firmar era una declaración de derechos humanos y ella incluía algunos puntos claves como por ejemplo el derecho de las mujeres a participar en política de tal modo que después de firmar esa carta los diversos países latinoamericanos incluyendo al Perú empiezan a discutir modificaciones constitucionales que permitan el voto de la mujer solo después de la firma de las Naciones Unidas de los documentos constitutivos de las Naciones Unidas es que el voto de la mujer empieza a ser planteado en la mayor parte de América Latina antes habían algunas excepciones en esa dinámica en realidad quienes sacan adelante los derechos humanos son las democracias liberales es occidente los mismos de Estados Unidos la persona clave por ejemplo fue la señora de Roosevelt Eleanor Roosevelt ella fue la que puso lo de los derechos de la mujer en la carta constitutiva entonces son sectores liberales de las democracias occidentales concretamente sectores progresistas del partido demócrata que son los que llevan adelante las cosas en ese momento y avanzando los años la izquierda que al comienzo no ve con buenos ojos los derechos humanos los asume en el caso peruano cuando en los 80 viene la guerra sucia y los asesinatos unos de sendero otros asesinatos de las fuerzas del orden entonces organizaciones de izquierda organizan las primeras instituciones de derechos humanos tanto el IDL como APRODE vinculadas a personas o a liderazgos izquierdistas entonces derechos humanos se convierte en un asunto de ese bloque entre liberales e izquierdistas y en los últimos años lo que tenemos desde el siglo 21 en adelante es una contraofensiva conservadora esa contraofensiva conservadora es una ofensiva contra precisamente aquello contra el bloque izquierda liberal es una contraofensiva que se expresa en todos los terrenos sobre todo en el cultural con mis hijos no te metas es una expresión de ese pensamiento y ese pensamiento ha hallado lógicamente expresión política en el último proceso electoral ahí hay pues varias candidaturas que han expresado precisamente ese movimiento de contrarreforma cultural de tal manera que ese movimiento que está al alza en realidad en el Perú se lleva de encuentro derechos humanos derechos humanos no va a ser un punto de encuentro de las diversas corrientes en el Perú derechos humanos va a ser un punto de conflicto va a ser un punto de pugna y entonces este yo ahí lo que veo es más bien una de las posibilidades de avanzar en impedir que la contraofensiva conservadora siga escalando y transforme completamente el país ese es con respecto al primer punto el segundo punto es mucho más difícil ¿quién va a hacer el diálogo? porque en realidad la respuesta fácil es para eso existe un acuerdo nacional y está a cargo una persona tan respetable como Max Hernández pero sabemos que ahí no va a pasar nada y como sabemos que ahí no va a ocurrir nada entonces la pregunta incide sobre bueno entonces ¿quién no? y la respuesta no es fácil porque en realidad nadie en realidad nadie va a emprender la tarea sistemática y ordenadamente de la forma como Miguel la ha diseñado estos son los pasos estos son los objetivos del paso uno del paso dos estos son los temas para ello sería necesario que el acuerdo nacional tuviera pues mucha fuerza que no la tiene entonces sacar un nivel de diálogo en el Perú va a ser como siempre un poco precario empujando aquí empujando allá empujando en una dirección determinada con ciertas fuerzas empujando en otra dirección con otras fuerzas entonces no creo que haya un proceso ordenado ni creo que haya una fuerza que pueda conducir ese proceso a la larga será ponernos de acuerdo en dar determinadas batallas puntuales yo quisiera subrayar que la madre de las batallas por la democracia es por la autonomía del jurado y que estamos en serio peligro porque los proyectos que hay en la comisión de constitución van en dirección no solamente a cambiar al jurado actual sino a cambiar la composición a cambiar la forma de elegirlo y finalmente está presente también en la comisión de constitución la acusación contra una serie de personas y su inhabilitación en la política ese es otro punto el jurado y anular a ciertas personas y ya está anulado el expresidente Vizcarra quizá hay razones yo no creo la verdad pero en fin está anulado ya pero está intentando anular a Zagasti y también a Mirta Vázquez ambos están con acusación constitucional y para ambos pende 10 años de inhabilitación de la función pública entonces si el jurado y si el jurado no es autónomo y si todos y todas no podemos participar en realidad el próximo proceso electoral no solo será de polarización sino será de muy intensa crisis bueno muchas gracias gracias Antonio Adriana por favor gracias lo primero que quisiera resaltar escuchando Antonio y las preguntas que nos ha hecho Elizabeth es que hay creo tres cosas que caracterizan la comprensión que tenemos de los derechos humanos el primero es la instrumentalización los derechos humanos no son vistos como universales sino como instrumentos propios de un sector específico que promueve su difusión su garantía y esto va asociado con la segunda característica que no vamos a entrar ahorita en esos detalles pero que se ha asociado los derechos humanos como una ideología perteneciente a cierto grupo en particular los caviares y esa ideología se enmarca en lo que Antonio llama esta arremetida conservadora entonces esa esa también es de alguna manera una configuración de esta polarización colectiva y lo tercero es que los derechos humanos son vistos en un país profundamente es igual como un recurso escaso y entonces hay que ver quién los detiene quién los garantiza quién accede a ellos entonces dicho esto creo que algo que nos caracteriza y caracteriza el debate sobre los derechos humanos en el país es que no son vistos como una garantía del sistema democrático y como decía Elizabeth los derechos humanos deben ser el resultado de ese sistema democrático en ese sentido yo quisiera aquí plantear un enfoque complementario al que venimos diciendo porque también es cierto que la discusión sobre derechos humanos es vista desde herramientas conceptuales que son bien propias de ciertos campos del saber pero la forma en que vemos a los derechos humanos y los analizamos tiene que ver con un problema que es en realidad un problema de salud pública que es la violencia o sea la violencia es el resultado en vez de que los derechos humanos sean el resultado de la consolidación de un sistema democrático la violencia es el resultado de la evolución de este régimen híbrido en el que estamos y la violencia puede ser comprendida como un problema de salud pública de hecho hay algunos especialistas que señalan que se trata de una enfermedad contagiosa que se transmite de cerebro a cerebro en ese sentido las ideas y la forma en que difundimos las ideas sobre la democracia y sobre los derechos humanos como resultado de esta democracia son también un vector de esa enfermedad entonces si nosotros decimos los derechos humanos son la ideología caviar estamos ahí transmitiendo un discurso violento que pasa de cabeza a cabeza y de esa cabeza a cabeza se va propagando en la sociedad y en ese sentido lo que deberíamos entonces para frenar la expansión de esta enfermedad contagiosa es discutir las ideas sobre por qué necesitamos una democracia y que la democracia no es negociable o sea el día de hoy pareciera que sí bueno hemos pasado a ser un régimen híbrido pero bueno ¿por qué no? las mediciones del latinobarómetro y el barómetro de las Américas arrojan que uno de cada peruano se estaría dispuesto a cambiar la democracia por un régimen no democrático en situación de crisis como el que nos encontramos y entonces eso debe ponernos en alerta y debiera constituir el punto de partida para frenar esa epidemia de violencia en la cual estamos inmersos epidemia que no viene de hoy que resulta de un conflicto no resuelto desde los años 80 que a su vez es un problema estructural la república peruana nace de una guerra entonces viene viene en nuestra historia entonces dicho esto para complementar lo que decía Antonio efectivamente no es que haya actores representativos que vayan a resolver esta epidemia y por ende nos corresponde a nosotros como ciudadanos empezar a reflexionar sobre nuestro ejercicio del diálogo que tanto compartimos noticias violentas o que no conocemos la fuente que tanto replicamos discursos que basados en cualquiera sea el criterio puede ser a veces que uno dice no es que yo estudio en una universidad entonces por por pertenecer a un ambiente académico discriminamos quizás otras ideas por dar un ejemplo como cualquiera pero desde donde nos ubicamos nosotros para analizar comprender escuchar qué tanto escuchamos a los demás y en ese sentido creo que si bien va a ser muy complejo en este momento la institucionalización de esas fuerzas que organizen el debate público si podemos nosotros desde nuestro ejercicio individual frenar esta epidemia de violencia porque lo que necesitamos ahora es comprometernos todos y cada uno con la defensa de un sistema que si bien no es perfecto es el que mejor nos va a permitir defender y garantizar nuestros derechos muchas gracias gracias adriana y finalmente miguel tienes también cinco minutos muchísimas gracias y bueno no sé si me escuchan bien ahí para para poder empezar sí perfecto yo tenía tres puntos para abordar estoy completamente de acuerdo con lo que han señalado tanto Antonio como Adriana el primer punto es los derechos son una esencia los derechos humanos lamentablemente pese a ser una esencia que no toman partido por ninguna posición así toman el partido por la dignidad han sido mercantilizados incluso a nivel del sistema interamericano y acá yo me quiero explicar un poco más ya entrando un poco desde la elección propia de quienes son los vigilantes o las vigilantes de del poder también interpretar justamente los tratados internacionales el poder ser formadores de decisiones que posteriormente se van a convertir en jurisprudencia entonces hay que tener cuidado con quienes vigilan estos derechos humanos partiendo de que tanto los comisionados comisionados jueces y juezas tienen también de alguna u otra manera una posición política frente a los derechos humanos que van a tratar de promover o van a tratar de avanzar a nivel interno de estas instituciones eso lo hemos podido ver hace muy poco cuando uno entra a esta iniciativa de la organización CEGIL que justamente monitorea el proceso de selección de comisionados y de comisionadas que está muy próximo a suceder como muchas candidaturas se han ido retirando y las candidaturas se han ido retirando justamente porque también los candidatos y las candidatas no han tenido necesariamente una afiliación política frente a algunas posturas de algunos estados democráticos ¿sí? entonces es muy importante ser muy muy cuidadosos con quienes vigilan los derechos humanos tanto a nivel nacional en cuanto a la toma de decisiones de a quienes van a seleccionar como también a nivel internacional de cómo se van a ir dando estas posturas hablamos hace muy poco también con Pablo Saavedra sobre la forma en la cual las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos especialmente las secciones propias de reparación pueden también un poco dar mayor orientación a los estados especialmente en estas situaciones para poder tener una hoja derrota un poco más clara de cómo poder fortalecer sus sistemas democráticos la Corte tiene esa posibilidad la Comisión también la tiene a través de sus diferentes informes pero lamentablemente no hay mucha especificidad frente a estos temas pese a que la Comisión tiene una unidad de políticas públicas y que la Corte desde ya hace un par de años cuenta con abogadas y con abogados dentro de una propia unidad de supervisión al cumplimiento de las decisiones entonces esa parte estructural de poder empezar a empujar un poco también las transformaciones desde la interpretación de los derechos humanos a través de los órganos del sistema interamericano podría ser interesante y ahí yo concuerdo plenamente con lo que Antonio ha señalado en cuanto a que no hay digamos como una ruta única o un parámetro único o un modelo digamos que se tiene que seguir para todas las situaciones esto va a definirse y va a variar conforme a la situación política y democrática de cada uno de los países sin embargo hay algunos elementos que pueden ir nutriendo desde la visión de los derechos humanos con una visión desde de la perspectiva comparada de la política pública y los derechos humanos un poco delinear cuál puede ser ese camino que se podría seguir y yo soy más partidario y tanto también como lo hemos podido observar en algunas decisiones y jurisprudencia que estamos hablando de un fenómeno que es genérico no es un fenómeno únicamente de un sector específico público a nivel nacional como puede ser el jurado nacional de elecciones hablamos de un paquete completo de diferentes sectores que están involucrados en la polarización incluso sectores que no tienen tanta presencia a nivel de de los medios de comunicación pero que si analizamos más a profundidad estas circunstancias vemos que es un periódico un fenómeno incluso epistémico que hay que tomarlo en consideración y así lo ha resaltado también la oficina de Naciones Unidas me acuerdo que hay un informe del ex relator Diego García Sallán sobre juezas, jueces y abogados y abogadas de Naciones Unidas en donde señala claramente el poder ver y tomar los derechos humanos como una herramienta de interpretación política para hacer una transformación institucional por ahí lo dejaría y muchas gracias muchísimas gracias Antonio Adriana Miguel creo que estamos frente a un tema muy complejo no hay una respuesta mágica una fórmula única para responder a la crisis en la que nos encontramos Adriana apunta a nosotros y nosotras como titulares de esa vigilancia y de esa exigencia también de que no todo se destruya de evitar el riesgo mayor de la polarización que es la violencia finalmente y no hay que olvidar esto en el peor escenario la polarización lleva a escenarios de violencia es eso lo que queremos para nuestro país es eso lo que queremos para nuestra sociedad Miguel apunta a lo internacional también a la necesidad de vigilar la composición de ciertos órganos que finalmente van a dictaminar fórmulas recomendaciones estándares que seguir en nuestro país esa vigilancia también se tiene que hacer a nivel local no es así quienes son los miembros de instituciones importantes de la judicatura ciertamente del tribunal constitucional de diferentes entidades y Antonio nos señala una dosis de realismo ese diálogo que necesitamos no está claro el quién es el cuándo pero definitivamente va a ser un diálogo no 100% perfecto un diálogo precario con unas metodologías precarias puntual y no general de a pocos y no con el todo por delante creo que de esa manera paso a paso de ese pequeño a grande de ese abajo hacia arriba parece ser que es la única fórmula que tenemos por delante gracias por estar con nosotros los invito y las invito a seguir conectados en contacto con las diversas actividades que vayamos realizando y hacer parte de algo que no sea solamente vivir el día a día de manera individual gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.